Canal 6 TV El programa de transporte gratuito para estudiantes de Valle de Chalco es una realidad. Desde el pasado 6 de marzo se dio el arranque de dicho programa con la partida de cuatro camiones que se dirigieron a planteles de universidades como Guamistapalapa, UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Acciones en apoyo al desarrollo educativo de los jóvenes universitarios del municipio. El día 6 de marzo el señor presidente Francisco Fernando Tenorio Contreras nos dio la instrucción de poder arrancar este programa para que los estudiantes de Valle de Chalco ya tuvieran en su plan de actividades llegar a sus escuelas en tiempo y forma. Valle de Chalco es el segundo municipio mexiquense en implementar este apoyo después de Ixtapaluca. El objetivo es ayudar a los jóvenes estudiantes a disminuir los tiempos de traslado, así como los gastos. Hasta el momento, solo 91 jóvenes disfrutan del servicio. Sin embargo, el programa tiene contemplado un padrón de 300 alumnos que acuden diariamente a la ciudad. Yo les sigo haciendo la invitación a nombre y conducto de nuestro señor presidente Francisco Fernando Tenorio Contreras para que este programa siga funcionando de la mejor manera. La Dirección de Educación de Valle de Chalco solicita a padres de familia y alumnos llegar a tiempo a la explanada municipal para que cumplan con los horarios de 4.50 y 6 de la mañana y lleguen a sus destinos de manera puntual. Reportó para Canal 6, Marco Medrano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!